para que gestione ello, ¿Ya? Sí. Bien, doctores, tenemos que hacer dos anuncios. Uno que eh el día de hoy no vamos a poder trabajar largo y tendido. Vamos a trabajar una hora porque tengo en estos momentos ¿Cuántos detenidos? Eh no sé. Trece, ¿No? Trece detenidos. Trece detenidos ahorita en carceleta, ¿Eh? Y por eso que el otro voy a continuar cuatro y treinta porque eso tengo que terminar porque hay en cárcel en estos momentos, ¿Ya? Para poder trabajar mañana ya con normalidad. Así que o espero terminar entre hoy día y mañana el otro caso. Son trece detenidos que tengo de tráfico listo de drogas. Así que vamos a trabajar tres, eh, una hora nada más es que optimicemos el tiempo, ¿Ya? ¿Algo más que decir? Eh, solo que la señora Herrera Vázquez ya ingresó a la. Ya, bien. Habíamos quedado ayer, estaba absolviendo la señorita fiscal, ¿No? ¿Doctora? Sí, buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, doctora, disculpe por la por no ser lugar, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Bien. Estaba trabajando ayer, ¿No, doctora? Sí, señor magistrado. Lucía, por favor, y más o menos para eh recordar, pues, esta intervención. Había hecho alusión al teléfono de Villanueva, ¿No? Sí. El teléfono de Villanueva, sí. Con conversaciones con la señora Grisel de Herrera Vázquez. Sí. Perdón, Armando Villalobos, le iba. Villanueva o Villalobos. 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 Sí, ex su prefecto regional de San Martín. Villalobos, ¿No? Ex prefecto regional de San Martín. Ya, entonces, acá habían conversaciones entre Villalobos. Por favor, para que pueda retomar su exposición, doctora, estaba en el primer punto controvertido, y había empezado con el teléfono de Villalobos, que daba cuenta acerca de las conversaciones entre la imputada, Zenobia Griselda, Herrera Vázquez, con Villalobos. Correcto, señor. Para que pueda retomar a partir de ahí, brevemente, no más, para seguir con la dilación. Sí, conforme hemos indicado, eh, a partir de estas conversaciones sostenidas con la señora Griselda Herrera Vázquez y el señor Armando Villalobos le iba en ese momento como prefecto regional de San Martín. Se advierte y se puede inferir en calidad de indicio, señor magistrado, que la señora Griselda Herrera Vázquez tenía estas reuniones con el señor Nicanor Boluarte Segarra, donde daba cuentas del retardo de las resoluciones que tenía que expedir el señor Jorge Luis Ortiz Marreros para designar a estas personas de confianza captadas por Griselda Herrera Vázquez dentro de la región San Martín. Y también que, a propósito de este retardo, era el señor Nicanor Boluarte Segarra, quien se comunicaba con el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, para impulsar estas designaciones. Y con ello, señor magistrado, a modo de preámbulo, vamos al elemento número seis de el requerimiento de prisión preventiva. Del hecho uno, señor magistrado, que corresponde a la declaración del testigo Diego Moisés Saavedro Uchiñagua, que se encuentra a folios dos mil seiscientos noventa. La declaración del testigo Diego Moisés Saavedro Uchiñagua. Específicamente, señor magistrado, prefectos de acreditar esta disposición de la función pública o venta de la disposición de la función pública por parte del señor Jorge Luis Ortiz Marreros, como director general de gobierno del interior, para designar a los subprefectos dentro de la región de San Martín, alineados a estos intereses de la presunta organización criminal, nos ubicamos dentro de este elemento en el en el folio dos mil seiscientos noventa y cuatro, donde aquí existe una declaración por parte del testigo Diego Saavedro Uchiñagua, quien de manera directa estuvo presente en la reunión del ocho de junio del dos mil veintitrés, y donde señor magistrado, a partir de esta respuesta que se encuentra en el último párrafo de este folio dos mil seiscientos noventa y cuatro, y continúa en el folio dos mil seiscientos noventa y cinco, se advierte que con esta fecha señalada, ocho de junio del dos mil veintitrés, se reunieron Diego Moisés Saavedro Uchiñagua, Grisel Herrera Vázquez, y Armando Villalobos Leiva, en el sentido de que el señor Armando Villalobos Leiva habría recibido una llamada por parte del señor Jorge Ortiz Marreros, indicando que se iban a designar a determinados subprefectos, pero que eran otros nombres. A propósito de esto, el señor Armando Villalobos Leiva comunica a Grisel Herrera Vázquez en esa misma reunión, quien también a su vez pone en conocimiento al señor Nicanor Boluarte Segarra, y el señor Nicanor Boluarte Segarra habría referido que las propuestas de ciudadanos por el Perú, de comités ciudadanos, posteriormente ciudadanos por el Perú, iban sí o sí, a lo cual la señora Grisel Herrera Vázquez, le indicó a Armando Villalobos Leiva, dentro de esa misma reunión, que se, que hable con el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, para indicarle que de parte del señor Nicanor Boluarte Segarra, las propuestas que ellos habían enviado, iban sí o sí. Esto es, señor magistrado, que existía una indicación por parte del señor Nicanor Boluarte Segarra, y lo que indica este testigo Diego Moisés Sabero Chiñagua, no es que el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, habría mencionado que no tendría el señor Nicanor Boluarte Segarra ninguna intervención para que él finalmente pueda designar a estos subprefectos. No obstante, señor magistrado, lo que nos relata el testigo, es que el señor Jorge Ortiz Marreros habría respondido con un ok, en alusión a que daría cumplimiento al ordenado por el señor Nicanor Boluarte Segarra, lo cual se puede advertir expresamente, señor magistrado, en esta declaración en el folio dos mil seiscientos noventa y cinco. Además, señor magistrado, en el siguiente párrafo, nuevamente el testigo vuelve a indicar que todas estas personas que eran propuestas para que asuman las subprefecturas dentro de la región San Martín, eran captadas por la señora Griselda Herrera, por quien se pasaba el primer filtro. Además, señor magistrado, conforme era el procedimiento, estas designaciones pasaban al señor Armando Villalobos Leiva como prefecto regional de San Martín, quien coordinaba con Jorge Luis Ortiz Marreros, pero el señor Ortiz Marreros, conforme ya también nos ha dicho Armando Villalobos Leiva, sabía de dónde provenían estas designaciones o estas propuestas para que sean designados en los cargos de sus prefectos. Y señor magistrado, con ello nos vamos al elemento número siete. Y lo que pretendemos acreditar aquí, señor magistrado, por cuanto, vamos a hacer acá un paréntesis. La defensa nos ha mencionado, a propósito de su escrito 42 880-2024, las declaraciones de las personas de Edwin Chantatocto, Giovanni Tantaleán Muguerza, Roger Burgos Bardales, Jessica Hernández Díaz, quienes habrían asumido cargos de sus prefectos dentro de la región de San Martín en el tiempo que estuvo el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Y la defensa nos ha indicado que a partir de estas declaraciones, estas personas habrían desvinculado cualquier clase de captación por parte de la señora Griselda Herrera, o que estas personas hayan podido también recabar fichas de afiliación, o hayan sido designadas por otros intereses, y por el contrario, puntualizó la defensa de que ellos habrían enviado sus CVs al propio Armando Villalobos Leiva. Señor magistrado, nosotros en la imputación hemos indicado que estas personas designadas por el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, y que forman parte de los hechos, del hecho número uno, eran personas captadas, personas de confianza que estaban alineadas a los intereses de esta presunta organización criminal. ¿Esto qué quiere decir? Que esta fiscalía no imputa, señor magistrado, en el universo posible de que el señor Ortiz Marreros haya designado doscientos superfectos de la región San Martín. No estamos, señor magistrado, imputando las designaciones de estos doscientas personas, por lo cual, a criterio de esta fiscalía, resulten irrelevante e impertinente estas declaraciones que ha traído la defensa para ejercer, pues, sus elementos de descargo. Y por el contrario, si nosotros nos vamos, señor magistrado, a la imputación, vamos a advertir, señor magistrado, dentro de los hechos inclusive, que como parte de estas personas captadas, se encontraba el señor Luis Agustín Soria Sinti, quien fue designado en el cargo de su prefecto del distrito de Leveao, de la región de San Martín. Y vamos a ver, señor magistrado, qué es lo que nos dice este superfecto a propósito de su designación, y esto es en el elemento número siete, que obra en el folio dos mil seiscientos noventa y nueve. Aquí, señor magistrado, específicamente en el folio, que es la parte pertinente dos mil setecientos uno y dos mil setecientos dos, nos señala que el señor Agustín Soria Sinti habría enviado su CV a la profesora, como lo llamaban, a la MIS, esto es, a la presunta mando medio regional, Griselda Herrera Vásquez, no nos está indicando el señor Luis Agustín Soria Sinti, que él lo mandó directamente a la mesa de partes. Ahora, hay que precisar, señor magistrado, que esta mesa de partes ha sido una mesa de partes electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que teniendo todos los documentos, los formatos llenados a mano y escaneados, cabía la posibilidad, señor magistrado, que inclusive la propia señora Griselda Herrera Vásquez, magistrado, a propósito de que el propio señor Luis Agustín Soria Sinti menciona que el canal para el cual él fue designado o por medio del cual él fue designado como su prefecto, fue enviándole el CV a la señora Griselda Herrera Vásquez, cumpliéndose que ella captaba pues a estas personas de confianza que se tenían que alinear a la presunta organización criminal. Esto es, que tenían que recabar bajo la asunción de sus cargos, las fichas de afiliación y reportar o remitir aportes económicos mensuales para el Partido Ciudadanos por el Perú, bajo dominio fáctico presuntamente de Nicanor Boluarte Segarra. Y señor magistrado, lo que nos menciona el señor Luis Agustín Soria Sinti en este mismo folio dos mil setecientos dos, es que habría remitido este CV en la fecha de abril del dos mil veintitrés. Y señor magistrado, es designado por el señor Jorge Luis Ortiz Marreros el dieciséis de junio del dos mil veintitrés, publicándose su resolución en el diario oficial El Peruano. Y a propósito de esta designación, señor magistrado, como persona de confianza, y vamos a puntualizar que el propio prefecto regional Armando Villalobos Leiva, que era el canal o el procedimiento por el cual se remitían estas propuestas en su mayoría, ha dicho que todas estas propuestas que eran captadas por Griselda Herrera Vásquez, conocía a Jorge Luis Ortiz Marreros, que provenían de esta presunta organización criminal. Y eso lo hemos indicado ya, señor magistrado, en los elementos que hemos expuesto en la sesión anterior. Y señor magistrado, aquí también nos menciona que luego de que el señor Luis Agustín Soria Sinti asuma el cargo, como parte de estos condicionamientos con los que operaba la organización criminal, inmediatamente la señora Griselda Herrera Vásquez instó a este subprefecto a que en representación del número dos, porque así menciona la declaración, señor magistrado, es decir, en representación del señor Nicanor, volvá a que recaben fichas de afiliación. Específicamente, menciona que el testigo de 80 firmas de ciudadanos. Y lo más importante, señor magistrado, ¿qué pasaba si esta persona, Luis Agustín Soria Sinti, como su prefecto del distrito de Leveado, no cumplía con estos condicionamientos? Pues tenía el apercibimiento o la presunta amenaza de la parte de la señora Griselda Herrera Vásquez que iba a ser cesado de su cargo. Si el señor Jorge Luis Ortiz Marrero, señor magistrado, no hubiera tenido ninguna intervención o ningún interés respecto a estas designaciones como parte de esta presunta organización criminal, no solo no se hubiera materializado la designación del señor Luis Agustín Soria Sinti, sino que ante el incumplimiento o el rechazo del testigo Luis Agustín Soria Sinti de cumplir con este recabo de fichas de afiliación, no hubiera sido, pues, señor magistrado, eso una causal para que sea removido del cargo. Y ahora vamos a advertir, señor magistrado, que el propio señor Luis Agustín Soria Sinti menciona que no solamente en el folio 2707 se rehusó a recabar estas fichas de afiliación, sino que en la quincena del mes de enero del 2024 salió a indicar estos presuntos malos manejos que estaba realizando la señora Griselda Herrera Vásquez dentro de la prefectura regional de San Martín. Esto fue esta, estas presuntas denuncias públicas datan, según lo que nos dice el testigo en el folio 2708, en el mes de enero del 2024. Y señor magistrado, el 21 de febrero del 2024, el señor Luis Agustín Soria Sinti fue, perdón, el 19 de febrero del 2024, el señor Luis Agustín Soria Sinti fue removido del cargo de su prefecto distrital de Alberto de Leveado, dentro de la región de San Martín, con la resolución refrendada por el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, resolución directoral 053-2024, de fecha 19 de febrero del 2024, de acuerdo a lo que también relata el testigo Luis Agustín Soria Sinti. De acuerdo, señor magistrado, para continuar con esta línea de que el señor Jorge Luis Ortiz Marreros designaba a estas personas de confianza captadas por Griselda Herrera Vásquez, tenemos el elemento 15, que acredita que es una resolución directoral 166-2023, y acá se puede advertir, señor magistrado, que el señor Jorge Ortiz Marreros, con fecha 9 de junio del 2023, designa a Luis Agustín Soria Sinti como su prefecto del distrito de Alberto Leveado de la región de San Martín. Ahora bien, señor magistrado, es importante aquí reparar en si el señor Jorge Luis Ortiz Marreros tenía o no alguna suerte de vinculación con el señor Nicanor Boluarte Segarra, porque recordemos, señor magistrado, que esta fiscalía postula que la venta a la función pública del señor Ortiz Marreros lo hacía a esta presunta organización criminal, específicamente al presunto líder, el señor Huygberto Nicanor Boluarte Segarra. Y en esta declaración del testigo Teodoro Berrú Surita, que está en el elemento número 11, folios 2914, ya el señor Teodoro Berrú Surita no solamente ha persistido en su incriminación. Elemento 11, señor magistrado. No solamente ha persistido en su incriminación contra el señor Jorge Luis Ortiz Marreros y los demás presuntos integrantes de esta organización criminal, sino que también señor magistrado indica que el señor Jorge Luis Ortiz Marreros le manifestó que si el señor Nicanor Boluarte Segarra lo llamaba, al día siguiente el señor Teodoro Berrú Surita tenía su designación como su prefecto de la región de Lima. Y manifiesta que este dicho le habría indicado a Ortiz Marreros de manera presencial al señor Teodoro Berrú Surita. Ahora bien, señor magistrado, es importante recalcar aquí dos cosas que ha dicho la defensa. La primera es que el señor Teodoro Berrú Surita, y lo ha aceptado la defensa, estuvo en un proceso de postulación como su prefecto de la región de Lima. Lo ha manifestado y en efecto, señor magistrado, y aquí el señor Teodoro Berrú Surita manifiesta que iba a conversar con Jorge Luis Ortiz Marreros para el estado de esta designación, y ante lo cual el señor Ortiz Marreros le indicó en términos sencillos que todo dependía, señor magistrado, del señor Nicanor Boluarte Segarra, a quien esta fiscalía indica que sería la persona que habría comprado esta presunta función pública de parte del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Ahora bien, señor magistrado, la defensa, y esto es el segundo punto que queremos puntualizar, ha pretendido desacreditar al testigo Teodoro Berrú Surita solamente citando el acuerdo plenario 2-2005. Ahora, señor magistrado, no solamente basta invocar el acuerdo plenario. También hay que analizar estas garantías de certeza que le dan a la declaración del testigo respecto a una sindicación. Esto es, la defensa no nos ha indicado si existe o no una ausencia de incredibilidad subjetiva, si es que existe una corroboración periférica, si es que existe una persistencia en la incriminación. Ciertamente, existen tres declaraciones del señor Teodoro Berrú Surita, donde en las tres declaraciones es consistente y persiste en esta incriminación en el extremo del señor Ortiz Marreros. También existe corroboración periférica, señor magistrado. Estamos, pues, presentando ante su judicatura otros elementos que corroboran esta disposición de la función pública del señor Ortiz Marreros bajo la ventaja indebida de permanencia en el cargo. Y nos ha indicado, señor magistrado, que esta persona de Teodoro Berrú Surita, pues, tendría una suerte de enemistad o animadversión, dado que habría manifestado dos cosas. Primero, que la señora Dina Boluarte Segarra habría traicionado a Pedro Castillo, y en segundo lugar, que él no habría sido objeto de alguna, de algún trabajo por parte del gobierno. Señor magistrado, la ausencia de incredibilidad subjetiva tiene que valorarse en el marco del investigado sobre el cual se está haciendo la sindicación. No hay ningún extremo, señor magistrado, de la declaración donde se advierta que esta testimonial del señor Teodoro Berrú Surita, en el extremo de Jorge Ortiz Marreros, tenga o revista una enemistad, una animadversión, un odio, una revancha. No dice nada al respecto, señor magistrado. Lo que ha pretendido la defensa es tratar de hacer una suerte de elástico a lo dicho por la señora Dina, o sobre la señora Dina Boluarte Segarra, que habría traicionado a Pedro Castillo para tratar de equiparar a los funcionarios. Lo cual, señor magistrado, pues, es abiertamente insostenible manifestar ello. A continuación, señor magistrado, tenemos también como elemento que acredita lo que corresponde a este cohecho pasivo impropio, el elemento número trece, que y aquí, señor magistrado, es importante mencionar que la defensa de elemento trece, que obra folios dos mil novecientos cuarenta y uno, que todas las designaciones el trece, señor magistrado, es un informe de cero 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 quinientos cuarenta y cinco. Es un informe que lo eleva el señor Raúl Antonio Oliva Guerrero, subordinado de Jorge Luis Ortiz Marreros, a el señor Ortiz Marreros, y donde le propone la conclusión de los subprefectos José Leopoldo Lozano Torres, Luis Alberto Guevara Bello, y César Segundo Armas Arce. Este informe habría sido proporcionado por el testigo Armando Villalobos Leiva, y señor magistrado, vamos a encontrar inclusive en los siguientes folios de este elemento, propuso la conclusión de estas designaciones, en mérito a que el señor Armando Villalobos Leiva, conforme usted podrá advertir, advertir en el folio dos mil novecientos cuarenta y tres, habría indicado, cuarenta y tres, le habría puesto en conocimiento al señor Raúl Antonio Oliva Guerrero, que estas, que estos tres subprefectos de la región de San Martín, que dicho sea de paso, José Leopoldo Lozano Torres y Luis Alberto Guevara Bello, actualmente están siendo imputados por la fiscalía como presuntos operadores regionales de la región de San Martín. Y aquí, el señor Armando Villalobos Leiva, en este folio dos mil novecientos cuarenta y tres, ponen conocimiento de que estas personas, estos subprefectos, estarían realizando actividades de proselitismo político y solicitando a los demás subprefectos cobros para este partido presuntamente liderado por el señor Nicanor Boluarte Segarra. Y, señor magistrado, vamos a advertir en el folio dos mil novecientos cuarenta y uno y dos mil novecientos cuarenta y dos, que ha sido entregado por Armando Villalobos Leiva. Que el señor Raúl Antonio Oliva Guerrero le propone a Jorge Luis Ortiz Marreros, y eso lo vamos a advertir en el punto cinco, recomendación. Recomiendo, tenga bien evaluar la propuesta y realizar las acciones que corresponden en el marco de su competencia. Y la propuesta es de conclusión de sus designaciones como subprefectos. De José Leopoldo Lozano Torres y Luis Alberto Guevara Bello. Y, señor magistrado, lo que nos ha dicho la defensa y que nos llama la atención, es que el señor Ortiz Marreros no podía abusar de su cargo concluyendo las designaciones de aquellos subprefectos que recibían quejas o denuncias siempre y cuando no exista una sanción por parte de Secretaría Técnica de la Dirección o del Ministerio del Interior, entendemos. Señor magistrado, nosotros le vamos a acreditar en este momento que no es así. Vamos, señor magistrado, al elemento que nos ha presentado la defensa. Con este elemento de convicción 13, lo que la defensa técnica pretende sostener es que todo el tema del cese es un procedimiento interno regular que se sigue, ¿es correcto? Lo que la defensa, lo que nosotros acreditamos con este elemento, señor magistrado, porque el elemento número 13 ha sido presentado por la fiscalía, es que el señor Ortiz Marreros, respecto de estas dos personas que habrían sido captadas por Grisel Herrera Vásquez y designadas por su persona, por Ortiz Marreros, existía una inacción frente a las denuncias de los actos ilícitos, presuntamente ilícitos, que estaban realizando dentro de la región, del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. A pesar de las denuncias. Correcto, señor magistrado. Y más aún cuando existía. Y la defensa que ha dicho sobre eso. La defensa lo que ha mencionado es que necesariamente para que no exista un abuso de su cargo, abuso de poder, y eso está en audio y video, el señor Ortiz Marreros, o mejor dicho, se tenía que contar con un pronunciamiento, con una sanción por parte de Secretaría Técnica, donde se elevaban para efectos de la investigación, estas quejas o denuncias. Ya continúan. Una, un pronunciamiento, una sanción por parte de Secretaría Técnica, que es el órgano que investiga procedimientos administrativos sancionadores. Que eso no es así. Gracias, señor magistrado. En principio, hay que partir, porque no hay ningún apartado del texto único ordenado del ROF del Ministerio del Interior, que indique específicamente en el artículo 118, funciones del director general de gobierno del interior, que mencione que para cesar a estos subprefectos necesariamente debe existir una sanción por parte de Secretaría Técnica. No lo menciona, no lo hay. Y la defensa nos podría indicar, pero nuevamente, no puede ejercer el señor Ortiz Marreros un abuso de poder, teniendo en cuenta, señor magistrado, que estos funcionarios son funcionarios designados por confianza. Y, permítame, señor magistrado, para mostrarle... ... ... ... ... ... ... ... Ahora bien, señor magistrado, vamos a indicar puntualmente respecto a esta propuesta de cese que había elevado el señor Antonio Oliva Guerrero. Específicamente, señor magistrado, vamos al cargo de ingreso 34.164. De la defensa, lo ha presentado, del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. ¿Tiene el folio? No está foliado, señor magistrado, pero nos vamos a remitir al informe de 000740-2023, de fecha 27 de diciembre de 2023. Gracias. 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 Sí, señor magistrado, para considerar esos dos informes que a continuación le va a trasladar para efectos de acreditar lo que queremos manifestar. Sí, lo he ubicado en las copias que nosotros tenemos. Sí, señor magistrado, vamos a hacer referencia. Sí, señor magistrado, vamos a hacer referencia. Sí, 545 y el informe 740. Los dos vamos a utilizar, señor magistrado, porque sí, están seguidos, señor magistrado. Primero, señor magistrado, en 545, de fecha 16 de noviembre del 2023, se permite advertir, señor magistrado, que el señor Raúl Antonio Oliva Guerrero le remite esta propuesta de conclusión al señor Jorge Luis Ortiz Marreros e indicándole que evalúe esta propuesta y que realice las acciones que resultan pertinentes. Y señor magistrado, hay que reparar en el análisis. El análisis que realiza y que son las normas con las cuales el señor Jorge Luis Ortiz Marreros tiene la potestad de poder concluir una designación de un superfecto por ser un cargo de confianza, se advierte, señor magistrado, en el último párrafo de este informe, cero, perdón, informe 545 en la parte de análisis, que menciona y hace mención al artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, Ley 3057, y que precisa que un servidor de confianza, su permanencia está determinada y supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designó. Así mismo, señor magistrado, menciona el artículo 118C en el marco de la función que tendría el señor Ortiz Marreros de poder cesar del cargo a los superfectos. Esto es importante, señor magistrado, porque es el marco normativo con el cual se erigen estas propuestas de conclusión. No menciona nada, señor magistrado, respecto a la necesidad de tener una sanción para efectos de ser removidos del cargo. Y esto, señor magistrado, hay que también precisar que en este informe 00740, que también propone la conclusión de la designación de José Leopoldo Lozano Torres, también, señor magistrado, menciona lo mismo, la misma fundamentación. Y, señor magistrado, con este último informe 00740, es que se concluye la designación de José Leopoldo Lozano Torres como su prefecto distrital de Picota. Pero no, señor magistrado, para apartarlo de la Dirección General de Gobierno del Interior, sino para promoverlo al puesto de director regional, o perdón, de prefecto regional de San Martín, en reemplazo del señor Armando Villalobos Leiva. Pese a que para esa fecha ya existía esta denuncia por parte del señor Armando Villalobos Leiva de que esta persona, José Leopoldo Lozano Torres, estaba realizando proselitismo político y cobros dentro de la región de San Martín. Y, señor magistrado, el señor José Leopoldo Lozano Torres, en ese momento era su prefecto de Picota. Lo que estaba resaltando es que a pesar de tener estas denuncias de presuntos cobros, no fue un cese en realidad, sino fue una promoción. Fue una promoción. Esta persona de José Leopoldo Lozano Torres, actualmente, voy a reiterar, señor magistrado, es presunto operador de esta organización criminal que viene investigando la Fiscalía. Y, señor magistrado, la designación de José Leopoldo Lozano Torres, en el cargo, perdón, de su prefecto de Picota, está en el elemento 18, cargo al cual es cesado y por el cual, hasta la fecha, el señor José Leopoldo Lozano Torres es prefecto regional de San Martín. Ahora bien, señor magistrado, vamos a continuación a reforzar lo que quiere acreditar la Fiscalía de que no se necesita para un subprefecto que está cuestionado, que para cesarlo exista, pues, un pronunciamiento de Secretaría Técnica. Y para ello, vamos a los propios elementos que ha presentado la defensa en este cargo de ingreso número 34164. Nos referimos al informe 00930-2023, de fecha 8 de junio de 2023, que está, señor magistrado, hojas antes del informe que hemos indicado anteriormente, para efectos de que lo ubique, señor magistrado. Sí, señor magistrado, vamos a trabajar con el informe 930, y también vamos a trabajar en los siguientes, las dos páginas posteriores a este inicio de informe, hay un informe número 41-2023. Con ambos informes, señor magistrado, vamos a trabajar para acreditar que no se necesitaba, pues, ninguna sanción para que se pueda concluir las designaciones de subprefectos, basándose en que son cargos de confianza. Gracias. 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 Aproximadamente... de la mitad de este cargo de ingreso. Hay unas imágenes de unos diplomas del señor Walter Jacobo Gutiérrez Weissman y después de esta, incluso está su DNI, está un informe de propuesta de designación y después viene el informe 00930. Después de estas imágenes de diplomas y su DNI, es la segunda página, segunda y tercera página, perdón. Sí, nosotros vamos a hacer referencia a este informe 3 veces 0, 930-2023. Del 8 de junio de 2023. Ya, gracias señor magistrado. Se advierte que acá hay una propuesta de conclusión de la designación del subprefecto distrital de San Juan de Lurigancho, que es el señor Walter Jacobo Gutiérrez Weissman. Que sobre el señor magistrado, sobre su declaración, vamos a tratar en el hecho número 3. Pero, aprovechando que ha sido elementos de descargo presentados por la defensa, vamos a advertir, señor magistrado, que en este informe, nuevamente, lo mismo, haciendo alusión a la misma normatividad, señor magistrado, de que es un funcionario de confianza, recomienda, recomienda el señor Raúl Antonio Oliva Guerrero, evaluar la propuesta y realizar las acciones correspondientes a su propuesta de conclusión. Y señor magistrado, si nos vamos a las páginas posteriores, a la segunda página, vamos a advertir el informe 41-2023. Y aquí, señor magistrado, es una queja que le presentan al señor Jorge Luis Ortiz Marreros por la conducta del subprefecto de San Juan de Lurigancho, Walter Jacobo Gutiérrez Weissman. Indicando ciertos agravios, señor magistrado, respecto a esta conducta del señor Walter Jacobo Gutiérrez Weissman. Pero, señor magistrado, y la defensa no nos lo va a negar, que no se necesitó, señor magistrado, ninguna resolución de sanción por parte de Secretaría Técnica respecto al señor Walter Jacobo Gutiérrez Weissman, previamente a esta conclusión de designación de su puesto, refrendado por el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Es decir, señor magistrado, estamos en la misma lógica, que teniendo dos personas con quejas presentadas contra su conducta, o en el marco de su conducta, el señor Walter Jacobo Gutiérrez Weissman y el señor José Leopoldo Lozano Torres, en el caso del señor José Leopoldo Lozano Torres, la defensa nos exige una sanción para efectos de que la persona de Jorge Luis Ortiz Marreros lo cese del cargo. Y en el caso del señor Walter Jacobo Gutiérrez Weissman, si existir, o por lo menos la defensa no nos lo ha traído aquí, alguna sanción, señor magistrado, de Secretaría Técnica, donde indique, previo a su conclusión de designación, que en efecto, señor magistrado, esta conclusión de designación habría obedecido, en el caso del señor Walter Jacobo Gutiérrez Weissman, a una suerte de sanción como cosa juzgada en el procedimiento administrativo sancionador, o como cosa decidida para corregir. Además, señor magistrado, con ello, pues, desacreditamos lo que menciona la defensa, aunado a que el mismo Roth no señala como un requisito, dentro de su deber específico de concluir el cargo, de que en efecto se necesite esta sanción. Señor magistrado, continuando, tenemos el escrito de cargo de ingreso 3475 por parte de la defensa que ha presentado. 3475. Y nos vamos, señor magistrado, a enmarcar. Está foliado, esto está con la foliatura de la carpeta fiscal. Para ubicarnos, señor magistrado, es la declaración del señor Raúl Antonio Oliva Guerrero, que aparece con los folios 7699. Sí, señor magistrado, de la defensa. Esta es la declaración del señor Raúl Antonio Oliva Guerrero, quien le enviaba las propuestas de Oliva Guerrero, las propuestas de designación. ¿Usted ha presentado? No, señor magistrado, lo ha presentado a la defensa. Ya, de Oliva Guerrero. Las preguntas número 6, básicamente nos vamos a basar, señor magistrado, en la pregunta número 6, que aparece con un folio 7702. Aquí, señor magistrado, usted podrá advertir, no lo vamos a leer porque es una respuesta un tanto larga, pero lo que menciona, señor magistrado, es que si bien es cierto, existían filtros, pero quien tenía la última decisión y quien tomaba la decisión para designar a un prefecto, y a un superfecto, era el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Eso es lo que menciona específicamente, y no solamente para designar, sino para cesar. Es preciso señalar que la dirección general de gobierno del interior recibe las propuestas de la dirección de autoridades políticas, y el director general toma la decisión para designar o cesar en los cargos de su prefectos provinciales y distritales. Y cuando se trata de prefectos regionales, canaliza las propuestas al viceministro del orden del interior. Esto es, señor magistrado, esto acredita que finalmente era el señor Jorge Luis Ortiz Marreros quien decidía si se designaban o no a los superfectos y si es que estos superfectos eran o no cesados. De la misma forma, señor magistrado, en el cargo de ingreso 42.880, nos vamos a situar en la declaración del señor Teodoro Berrusurita, es otra declaración presentada por la Fiscalía, y esta es una declaración que lo ha introducido la Defensa. No está foliado, señor magistrado, pero es la declaración de fecha 42.880. La declaración del 21 de abril del 2024, que es su primera declaración. 42.880. 4.37. 4.37. 4.37. Señor magistrado, este testigo, que no ha logrado desacreditar la defensa, en esta primera declaración, nos señala, es un testigo que habría participado en las reuniones del señor Nicanor Boluarte Segarra y de las personas del grupo de confianza. Y aquí lo que menciona, señor magistrado, y le pediríamos tener bastante atención en las respuestas a la pregunta 7, pregunta 8 y pregunta 11 de esta declaración, que en la pregunta 7, menciona que él participaba en estas reuniones orgánicas del equipo de confianza, y donde en el año 2023, el señor Nicanor Boluarte Segarra, en compañía de este grupo de confianza, indicó que iban a tener el control a nivel nacional de los 9.000 tenientes gobernadores, 200 subprefectos provinciales, 25 prefectos en las 25 regiones, y 1.700 subprefectos distritales, y con eso van a lograr hacer la fuerza para conformar el partido. Si nos vamos, señor magistrado, a la pregunta 8, cuando se le interroga al señor Teodoro Berrusurita, decía que Nicolás Boluarte Segarra participaba. Participaba con el grupo de confianza, donde tenían planificado que a través de estos subprefectos iban a ser la fuerza para conformar su partido Ciudadanos por el Perú. Y señor magistrado, viene la pregunta, si es que algo tiene o no de vinculación con el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Vamos a la respuesta a la pregunta 8, cuando se le pregunta, ¿quiénes integraban este grupo de confianza? Precisando que, en compañía de este grupo de confianza, el señor Nicanor Boluarte Segarra habría indicado este plan presuntamente criminal. Y ha señalado, señor magistrado, que el grupo de confianza lo integraba Dina Boluarte Segarra, Nicanor Boluarte Segarra, Víctor Hugo Torres Merino, Jorge Ortiz Marreros. Y, señor magistrado, este es un testigo directo, porque menciona que él participaba en las reuniones de este equipo de confianza. Por lo cual, señor magistrado, esto es un elemento nuclear que nos advierte esta vinculación del señor Jorge Luis Ortiz Marreros dentro de esta presunta organización criminal y en lo que respecta a la venta de esta función pública. Y, señor magistrado, en la respuesta a la pregunta 11, se le pregunta al señor Ortiz Marreros de qué manera se ha gestionado esta conformación del Partido Ciudadanos por el Perú. Y lo que él ha mencionado, señor magistrado, es que la estrategia de esta organización ilegal liderada por Dina Boluarte, segundo, su hermano Nicanor Boluarte, tercero, Jorge Ortiz Marreros y Víctor Hugo Torres Merino, acordaron utilizar y nombrar a prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores con el fin de que afilien a su Partido Ciudadanos por el Perú a diferentes personas, obligándoles a mil fichas cada uno. Esto es, señor magistrado, estamos ante un testigo que vincula directamente al señor Jorge Luis Ortiz Marreros como parte de este plan presuntamente criminal por la organización criminal que presuntamente estaría liderada por el señor Huygberto Nicanor Boluarte Segarra. De la misma forma, señor magistrado, solo para precisar la fecha exacta en la cual, o la fecha aproximada donde se habría realizado esta reunión por el Grupo de Confianza, el señor Teodoro Berrús Urita ya en su declaración de fecha 23 de abril del 2024 habría precisado que habría sido en el primer trimestre de, es otra declaración, señor magistrado, está, señor magistrado, en el folio, sí, señor magistrado, está en el folio 447, la declaración del 23 de abril del 2024 pregunta número 3 acá cuando se le pregunta cuándo fue exactamente la fecha de esta reunión menciona que se desarrolló en el primer trimestre del año 2023 la pregunta 3, señor magistrado, y, señor magistrado, en el elemento número 16 que ha presentado esta fiscalía, perdón, el elemento que está ubicado en el escrito 42-880 que es la declaración del señor Diego Moisés Saavedro Chiñahuas, otra declaración, señor magistrado, esto está, señor magistrado, en el folio, perdón, 300 327 corrijo, señor magistrado, está en el folio 356 de este cargo de ingreso 42-880 sólo, señor magistrado, prefectos de contradecir, la defensa nos ha presentado esta respuesta de la pregunta 30 y nos ha únicamente presentado una parte de la respuesta, la parte que a criterio de esta fiscalía resulta ser la más conveniente para sostener su tesis defensiva. Y aquí se le consulta al testigo Diego Moisés Saavedro Chiñahuas, pregunta 30, folio 363 de este cargo de ingreso de la defensa. Reafirma usted que el último filtro para la designación de los subprefectos provinciales y distritales era el prefecto regional, el señor Villalobos? Así es, en atención a su cargo, él era el responsable de enviar los documentos a la dirección regional del gobierno del interior. Hasta ahí la defensa nos ha presentado, pero lo que no ha leído la defensa o lo que no nos ha presentado es lo que a continuación menciona el testigo Moisés Uchiñahua. Pero todas estas propuestas debían contar con el visto bueno de la profesora Griselda. Cumpliéndose, señor magistrado, o acreditándose lo que ha presentado esta fiscalía en el sentido de que el señor Ortiz Marrero designaba a estas personas que previamente eran captadas por la señora Griselda Herrera Vásquez. Pregunta número 30. Pregunta número 30. Sí, señor magistrado, en lo que corresponde en el cargo de ingreso 42.880 del mismo escrito, señor magistrado, 42.880, polio 142. ¿Cuál es la declaración de Berrú del 23 de abril? ¿Está polio 14? La declaración de Teodoro Berrú del 21 de abril está 437 y la declaración del 23 está 447, señor magistrado. Doctora, seguía, iba a rematar la idea, 42.880, ¿otra declaración me iba a citar? No, señor magistrado, íbamos a citar lo que se ha presentado en los cargos de ingreso 42.880 en el folio 142. Aquí, en el folio 142, señor magistrado, se advierte que el señor Luis Alberto Guevara Bello presenta su solicitud luego de ser captado por la señora Griselda Herrera Vásquez ante el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Ahora bien, en el folio 197 es la solicitud, señor magistrado, ha sido presentado por la misma defensa de Guevara Bello. ¿Quién lo presentó? Se ha presentado, señor magistrado, por la mesa de partes virtual. Consigna como remitente a Luis Guevara Bello. En el, también en el folio 197 y 198 se advierte la solicitud ante Jorge Luis Ortiz Marreros por José Lozano Martínez. Torres en el cargo de su prefecto de Picota, también ante el señor Jorge Luis Ortiz Marreros. En el folio 230, señor magistrado, se advierte la propuesta de designación que eleva Raúl Antonio Oliva Guerrero a Jorge Luis Ortiz Marreros del señor Luis Alberto Guevara Bello que actualmente es presunto operador regional también de San Martín. Y donde en el folio 233 se advierte que el señor Raúl Antonio Oliva Guerrero le indica que evalúe la propuesta. Lo que nos ha mencionado la defensa y por eso hacemos hincapié en estas recomendaciones de evalúe la propuesta era que finalmente señor magistrado en el caso de los superfectos quien tenía la última y final decisión era el señor Ortiz Marreros y quien si bien posteriormente a que se pasaban los filtros de requisitos él también tenía que evaluar señor magistrado y dar su visto bueno para que estas personas ocupen o no los cargos de sus prefectos. Esto señor magistrado que si bien le agradecemos el tiempo que nos ha dado para nosotros poder también contradecir detalle a detalle lo que nos ha presentado la defensa en varios elementos de convicción de descargo acredita esto en conjunto señor magistrado en primer lugar que si existía una vinculación de parte de Jorge Luis Ortiz Marreros con Nicanor Boluarte Segarra circunscribiéndose en el grupo de confianza que él también había sido parte de estas planificaciones para poder controlar la dirección general de gobierno del interior y a través de estos superfectos que iban a ser designados por él poder inscribir al partido ciudadanos por el Perú también acredita señor magistrado que era la señora Griselda Herrera Vázquez quien captaba a las personas de confianza dentro de la región San Martín como presunta mando medio regional y que trasladaba de acuerdo al procedimiento que correspondía al señor Armando Villalobos Leiva para que lo canalice a Jorge Luis Ortiz Marreros y que de esta manera el señor Ortiz Marreros sabiendo de qué personas provenían estas designaciones o estas propuestas de designación materializar las resoluciones respectivas a lo cual señor magistrado se acredita pues este delito de cohecho pasivo impropio dentro de este de esta etapa en la cual nos encontramos y señor magistrado ya como último punto controvertido si el procedimiento formal que nos ha expuesto la defensa descarta o no la venta de la función pública y la respuesta señor magistrado contundente que vamos a dar es que no por el contrario señor magistrado si nosotros analizamos el tipo penal de cohecho pasivo impropio corresponde a que el funcionario público obtiene una ventaja indebida a cambio señor magistrado de cumplir un acto propio de sus funciones pero para eso señor magistrado hay que invocar lo que dice la jurisprudencia y vamos señor magistrado a citar el recurso de nulidad 477 guión 2016 lima norte fundamento número séptimo que menciona no resulta obligatorio que el funcionario o servidor público infrinja sus funciones todo lo contrario cumple las mismas pero con un estímulo pecuniario o de otra índole y citando al jurista Rojas Vargas Fidel Rojas Vargas menciona que no se trata aquí de que el funcionario viole sus funciones incumpla con los deberes reglados por la que la norma lo impone sino que precisamente los cumpla bajo un contexto de incentivos esto es señor magistrado la defensa inclusive nos ha exigido materializar en la imputación cuál es el donativo cuál es la promesa el donativo señor magistrado es uno de los presuntos medios corruptores que esta fiscalía no ha precisado en la imputación como presunto medio corruptor es la ventaja indebida y señor magistrado vamos a invocar el expediente número 02-2018 1 de la sala penal especial la ventaja indebida señor magistrado la ventaja indebida vamos a citar bajo su tesis no necesariamente la ventaja es dinero sino otro tipo de ventaja de cualquier naturaleza señor magistrado expediente expediente número 2-2018-1 de la sala penal especial de fecha 24 de octubre del 2018 hay dos expedientes acá 2 del 2018-1 ¿no? ¿fundamento? sí es el fundamento que se encuentra 16 lo desarrolla esta sala y precisando señor magistrado aquí también que lo que indica por los medios corruptores de don ¿me decía doctora? no sé ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? sí sí muy bien si me acuerdo pero de todas maneras me pones el tiempo gracias a las partes discalientes gracias gracias Gracias. 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 Doctora, por favor, me había quedado en este punto. Usted estaba haciendo alusión a una jurisprudencia sobre la ventaja indebida. Sí, señor magistrado. La defensa ha pretendido que esta fiscalía acredite los medios corruptores de donativo, que es un regalo, señor magistrado, una dádiva y una promesa, que son medios corruptores en efecto, señor magistrado, pero que no lo está postulando esta fiscalía. Como medio corruptor estamos postulando la ventaja, que la ventaja, señor magistrado, ya esta resolución nos indica en el fundamento 7.2.4 que debe comprenderse a cualquier aspecto que satisfaga al funcionario. Esto es, señor magistrado, aquí ya en la página número 16 nos precisa un poco más esta sala penal especial, que es lo que significa de la Corte Suprema de Justicia. Que las ventajas pueden tratarse de cualquier prestación. Lo principal es que trate del precio por la compra de la función pública. En efecto, una ventaja no tiene necesariamente una connotación económica, pues puede ser definitivamente de cualquier naturaleza. Esto es, señor magistrado, cumple, pues, esta interpretación que hace la Corte Suprema de que la ventaja que le estamos atribuyendo al señor Jorge Luis Ortiz Marreros es la de permanecer en el cargo a cambio de las designaciones de estas personas de confianza alineadas a esta presunta organización criminal. Esto sería todo, señor magistrado. Señor magistrado, disculpe. Solamente para, solamente para tener en claro, es decir, hubo vinculación entre Herrera Vázquez con Ortiz. La vinculación, señor magistrado. Entonces, ¿ha establecido usted vinculación entre Herrera Vázquez y Ortiz? Sí, señor magistrado. También entre Herrera Vázquez y Boluarte? Sí, señor magistrado. También entre Boluarte y Ortiz? Correcto, señor magistrado. No, solamente, señor magistrado, si me permite, solo hacer hincapié a propósito de su pregunta en dos puntos que estábamos pasando inadvertidos. En el elemento número 10, y acá sí vamos a precisar de la fiscalía, elemento 10 de la fiscalía. Gracias, señor magistrado. Si bien hemos hecho mención de que se encontraron certificados a nombre de Grisel Herrera Vázquez, Fernando Navarro Luna, y señor magistrado, aparece el nombre de Jorge Luis Ortiz Marreros, ciertamente, como es un documento que habría sido visualizado y descrito, aparecen firmas que daría la impresión que son firmas correspondientes a las personas, funcionarios que aparecen allí. No obstante, señor magistrado, hay que precisar que aun cuando no aparezca la firma, son documentos que aparecen y que fueron incautados dentro de la casa de la señora Grisel Herrera Vázquez, como usted, señor juez, lo podrá advertir dentro del mismo elemento en la página 2905, que menciona que corresponde a la documentación incautada en la residencia de la investigada Senovia Grisel Herrera Vázquez. Pero, señor magistrado, vamos a hacer hincapié a este folio 2903 y sí le pediría que nos siga, por favor. Y eso, señor magistrado, a propósito de la pregunta de la vinculación con la señora Grisel Herrera Vázquez y Jorge Luis Ortiz Marreros. Vamos a advertir, señor magistrado, en este folio 2903 y 2904 un informe número 001CR de fecha 22 de abril del 2024, que fue encontrado en la casa de la señora Grisel Herrera Vázquez. Y, señor magistrado, la defensa solo nos ha presentado esta primera hoja, 2903, y nos indica aquí que habrían algunas plazas que no habrían sido cubiertas por el señor Jorge Ortiz Marreros. Y ha tratado de indicarnos que el señor Ortiz Marreros cumplía una función neutra, que no estaba alineado a los intereses de esta presunta organización criminal. Pero vamos, señor magistrado, a lo que dice el folio 2904.6, que menciona el Comité Regional San Martín del Partido Político Ciudadanos por el Perú, solicita el cambio inmediato de Jorge Ortiz Marreros como director nacional de autoridades políticas por sus constantes acciones que en suma entorpecen el trabajo político de gobierno y se realicen las designaciones de las subprefecturas pendientes. Esto es, señor magistrado, existía un retardo en las designaciones del señor Jorge Luis Ortiz Marreros. Pero, señor magistrado, llama la atención que este comité del Partido Ciudadanos por el Perú le pida al secretario del Partido Ciudadanos por el Perú la remoción de un funcionario que supuestamente nada tendría que ver con esta presunta. ¿Tiene algo que decir? Al final, al final, usted si desea, interviene. ¿Ya? Listo. Adelante. Gracias, señor magistrado. Llama la atención que este grupo político solicita al secretario nacional del Partido Ciudadanos por el Perú, que en ese momento era el señor Alberto Modesto Moreno Alfaro, la remoción, señor magistrado, de un funcionario que se supone nada tiene que ver con las funciones o las actividades presuntamente ilícitas de esta organización criminal. Esto, señor magistrado, documento encontrado en la casa de la señora Grisel Herrera Vásquez, que por si no fuera poco, vamos a encontrar en los folios 2.900 y 2.902 el borrador manuscrito de este documento, donde están solicitando la remoción del señor Jorge Luis Ortiz Marrero, porque no cumple con la designación pronta de estas personas de confianza alineadas por la presunta organización criminal. Y, señor magistrado, en todo caso, si es que existe un descontento por parte de la ciudadanía, no tendrían que solicitarlo a un secretario de un partido político. En todo caso, tendrían que elevarlo, pues, al viceministro del orden interno, al ministro del interior, que ya la defensa nos ha dicho que es el ministro del interior quien lo designa, al señor Jorge Luis Ortiz Marrero, y que incluso lo habría designado dos ministros diferentes. Señor magistrado, solo para terminar aquí, porque estábamos pasando por inadvertido este también elemento que habría presentado a la defensa en el cargo número 34164-2024. Guión 2024. Por favor, para que la defensa y el investigador también noten. Al final va a haber una oportunidad para que puedan absolver. Gracias. Gracias. Va a haber también la medición de tiempo, no se preocupe. Señor magistrado, aprovechando, cuando usted me mencionó que me iba a compensar el tiempo que se había excedido a la defensa, se entiende que yo estoy utilizando parte del tiempo compensado, más, restando el tiempo correcto. Gracias, señor magistrado. Ya, 34174 es, ¿no? Sí, señor magistrado, 164. 64. 64. Esto... ¿Está foliado? No, no está foliado. ¿Qué elemento, doctora? Es el memorando de 000-655-2023 del 29 de diciembre del 2023. ¿Es abundante este material? Es solamente un informe de dos caras, señor magistrado. Es un memorando, perdón. ¿Qué es lo que está foliado? ¿Qué es lo que está foliado? ¿Por acá lo he visto? Ajá. ¿Por qué? ¿Memorando 655, doctor? Está en el anexo C. ¿C, no? Sí. Ya, un momento. ¿Por ahí lo he visto en el anexo C? ¿Después de los diplomas, doctor? ¿Después de los diplomas, doctor? ¿Después de los diplomas del señor Armando Villalobos Leiva, sus constancias, sus certificados? Ya, ya lo vi que. Gracias, señor magistrado. Este documento, la defensa nos lo ha puesto a la vista, señor magistrado, para indicarnos que el señor Ortiz Marrero, el señor Ortiz Marrero, si lo ha mencionado, no habría puesto un estado de inacción frente a estas conductas de la señora Griselda Herrera Vázquez con los subprefectos en el marco de estas acciones de proselitismo político. En favor de esta agrupación política. Lo que nos ha mencionado a partir de este documento es sello, señor magistrado. Pero vamos a advertir el detalle, señor magistrado. Y aquí es un memorando que ciertamente es elevado a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Ministerio del Interior, pero no por señor Jorge Luis Ortiz Marrero, sino por el señor Raúl Antonio Oliva Guerrero. La misma persona, señor magistrado, que le decía y le proponía al señor Jorge Luis Ortiz Marrero la conclusión de las designaciones de José Leopoldo Lozano Torres, Luis Guevara Bello, por estas acciones de proselitismo político. Y que por el contrario, ninguno de los dos fueron removidos de este cargo de autoridades políticas, sino que a la fecha, señor magistrado, ambas personas siguen ostentando los cargos. El señor Luis Guevara Bello, en el cargo de su prefecto de la región de San Martín, y el señor José Leopoldo Lozano como prefecto regional de San Martín. ¿Quién? ¿De Herrera Vázquez? Correcto, señor magistrado, de la señora Herrera Vázquez. En conjunto con los su prefectos, quien pone a conocimiento no es el señor Jorge Luis Ortiz Marrero a la Secretaría Técnica, sino Raúl Antonio Oliva Guerrero. Y la defensa ha pretendido que con este documento se acredite que el señor Ortiz Marrero no tenía ninguna inacción. Entonces, señor magistrado, se advierte pues que la defensa estaría aparentemente acostumbrada a mostrarnos solamente las partes convenientes, a suprimir partes de las respuestas de las declaraciones, a mostrarnos extractos de documentos que nos hemos tomado el tiempo, señor magistrado, para poder desacreditar cada una de sus alocuciones. Y señor magistrado, hay que tener presente que este retraso que existía por parte del señor Jorge Luis Ortiz Marrero para la materialización de todas las designaciones de los su prefectos captados por la señora Grisel Herrera Vázquez, no implica, señor magistrado, que el señor Jorge Luis Ortiz Marrero nada tenía que ver, o mejor dicho, no hacía caso a estas indicaciones. Por el contrario, hemos acreditado que existieron personas captadas y que finalmente fueron designadas por el señor Jorge Luis Ortiz Marrero, quien pertenecía a este grupo de confianza integrado también por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Eso sería todo. Gracias, señor magistrado. Bien, después vamos a determinar la mecánica, ¿ya? Compensando los tiempos, ¿ya? Aquí nos vamos a quedar y vamos a anunciar la ficha, ¿ya? De continuación. Un momento. ¿Han anunciado fecha para mañana todavía? Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Mañana, por favor, vamos a continuar, ¿ya? Tres de la tarde. Tres de la tarde. Mañana, veinticuatro de octubre. Tres de la tarde. Sí, cerramos la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.